Música 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 Vamos a comprar aquí Vamos a comprar aquí Vamos a comprar aquí Aquí, listo Ahora voy a comprar Si me voy a hacer un comentario No sé por qué cojo ¿Por qué? ¿Por qué CM? ¿Por qué CM? ¿Por qué CM? A ver, yo lo voy a decir por Es por... No mentira Ay, ay, ay Bueno, CM ¿Por qué? Es AM, es extraño En serio Es AM Y pues bueno, lo que tienes aquí, listo Eh, ya les digo por qué CM mierda No, 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 no Puta Conchita madre Conchita madre Hay que ver estos cojones Cuando vemos como juega él Uff, mi madre, pero... ¡Aaah! A ver si tienen lácteos, mira El luiso, el chico El chico, el chico, el chico, el chico Ah, mierda El luiso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, otra información No sé por qué estoy comentando Es porque me cambié de PC En la anterior Como saben, yo tenía Linux Y no podía comentarles Y como me cambié de PC Toma, eh El nariz El nariz El nariz El nariz El nariz Y... Es que he leído aquí No, 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 no. Como no lo traté de hacer, no sé si es que hubo la de atrás. Si acuerdan voy a lanzar de nuevo o hacer otra serie o no sé. Y... ¡Motame la vez! Ahora sí, alguien de aquí. No, ya ahí está. ¡Venid! Esperen para que me den mi gran stat que yo llevo jugando a este cerdo Ok, es mi maldición, el tanto hace 156 muertos Aquí está, llevo 357 matanzas, o sea, he matado a 357 con 106 hatas 590 muertos, solo está Éxitos, mi hijo, es 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 mi hijo Papá de los helados En la cabeza, los armas en el caso izquierdo Bueno, no sé por qué, pero bueno Vamos a atreverle a estos cojones Eh, me voy a matarlo para yo conmigo Que voy a hacer el... No había sido el video de la gente Que voy a hacer el video de la gente Que voy a hacer el video de como dos semanas Que voy a hacer el video de como dos semanas Y otro video de la gente Y otro video de la gente Que voy a hacer el video de la gente ¡Vale! 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 ¡Val! ¡Vale! 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 ¡Claro que si mierda! ¡Claro! 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 Pero... ¡Claro! ¿Otra vez? ¿Vieron? ¿Vieron? Yo pego mucho en la cara. Yo pego mucho en la cara. Vamos a pilar aquí una vez. ¡Si conmigo! ¡Si conmigo! ¡Si conmigo! ¡Vamos! 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 Y también... Uuu... No me indico que... Uuu... Yo no había conocido pero no! No había ganado de disparar, ¿no? No, no. Ya he atravesado como el miércoles. Mirado mal, ahí vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¡Y por qué ha lesionado por mi enero! ¡Oh, f***! ¡Ahhh! ¡¡¡¡¡¡¡GREVEREEN!!! Tóma, f***, que sería... ¡HALA! a ver cuantos llevo grabando, no se que cuanto llevo grabando, pero les voy a decir es un nuevo juego que se llama Halo, pero no es el, no debería decir no, 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 Halo 4 nada más, es Halo 6, coño, ese mierda que yo hace como 10.000 años, no se, yo se que lo que no, no. Pero, vale, mi nombre es, para ver, mi escena, porque yo no tengo igual a la pantalla, antes, cuando yo lo jugué, acá lo jugué no solo a mi, no perdé un poco, no perdé un poco, no perdé un poco, y los partidos en esta campaña con muestras, con muestras, con muestras y muestras, y lo que hago es también, cuidame a ver si me voy a ver el miembros del video, después de este video, primero hago el que les voy a decir y me voy a decir, para ver el tema, para ver el tema, para ver el tema. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Mt! ¡¡¡¡ ¡Lo鉢!! ¡¡¡¡¡ longer!! Bueno espero que te haya gustado ya saben los likes favoritos eh me ayudan, me ayudan a desinscríbanse al canal si no se suscrito y si no se han suscrito Ah, y otra cosa que iba a decir, este, ah, creo, yo hice un dibujo de Flash, de Flash, de Flash, de Flash, de Flash, y no me quedó tan, ay, sí, pero lo publiqué y voy a ver si lo publico en la página de Facebook, aquí abajo en la descripción, aquí abajo, o aquí les voy a dejar una cosita aquí, aquí en la pantalita, ahorita les voy a dejar unas cositas, unas cositas aquí en la pantalita, donde va a estar el Facebook, en la página mía, donde yo lo voy a publicar ahí, este, bueno, ya saben, como les dije, este ratico, que se llevan, like favoritos, y hasta la próxima, bye, bye. ¡Suscríbete!